¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al último día de la primera semana del banner de Milo En este caso vamos a lanzar 4 multis, con eso de ahí completamos lo que es la primera semana Entonces de ahí, como le queda otra semana más, mañana van a ser otra vez 6 multis y el resto del día 4 y 4 y 4 Así que bueno, sin más que hacerlos esperar, vamos a ver cómo nos va el día de hoy con estas 4 multis Y ver si tenemos suerte, si no, tenemos la otra semana y ya con eso prácticamente podemos completarlo sin ningún problema Sin más que decir, vamos allá Yes 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 OK Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy un pinche loco cabrón, no mames EnUSA No me tengo que grabar No me tengo chego No me tengo que grabar No me tengo que grabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!